Buenas noches chicos, el Comité Permanente Académico de Sus Viendas les da la bienvenida a la ponencia sobre brucelosis. Mencionarles que la mitad de la ponencia enviaremos una palabra clave por el chat, cual ustedes deberán anotar en el formulario de certificación. Y al finalizar enviaremos el link con las preguntas que se van a realizar por curso. Bien, presentamos a la ponente del día de hoy, Jennifer Letty Lachira Ramos, ella es estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, del cuarto ciclo. También es miembro de SOSEMI, que es la sociedad científica de la universidad donde ella estudia. También es creadora de contenido para la página de Instagram que es med.memory29. Le damos la bienvenida Jennifer. Muchas gracias por el apoyo a nuestra sociedad. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos y mucho gusto por brindarles la ponencia del día de hoy. Bueno, voy a hablarles sobre brucelosis y vamos a tocar siete temas, comenzando con las generalidades, mecanismos de transmisión, patogénica, inmunidad, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y un caso clínico para aplicar. Bien, esta enfermedad pues es dada por una bacteria brucela que se transmite a los humanos por contacto con animales de granja, infetados o por tomar productos lácteos no pasteurizados. Bueno, esta enfermedad se le conoce como fiebre ondulante, fiebre malta o enfermedad de banco. Esta brucela tiene estas características, que es un cocogacilo gran negativo, una zoonosis porque vive en los animales y se va a transmitir a los humanos. El crecimiento lento va a ser de una a tres semanas. No va a fermentar carbohidratos, es patógeno intracelular del sistema retículo endotelial. Y después les voy a explicar qué importancia tiene este, es su característica peculiar porque va a ser infectante. Y el factor de virulencia es su antígeno O, que como sabemos, ya que es una gran negativa, entonces tiene diversos lipopolisacarios. Entonces por eso tiene antígeno O, que es su factor de virulencia. Y tenemos cuatro especies en estos reservorios de animales. El que más tenemos en nuestro medio es la brucela mellitena. Y su reservorio animal son las cabras, las ovejas. El abortus, pues viene de las vacas en sí. El suiz es de los cerdos, canis, de los perros. Y bueno, ahora nos vamos a enfocar sobre la brucela mellitensis, que se ve mucho, que es muy frecuente aquí en América Latina. Ya, continuando. Los mecanismos de transmisión se va a transmitir porque los animales enfermos, bueno, los animales, a diferencia de nosotros, presentan un azúcar llamado eritritiol. Y esta brucela va a preferir este eritritiol en vez de nuestra glucosa. Entonces, por eso están infectando a ciertos animales, como vacas y cabras, en este caso la mellitensis, ¿no? Y la persona va a infectarse por un contacto directo con estos animales. Por ejemplo, al ordeñarlos o al estar en contacto con su sangre, o también al ayudarle a parir porque los tejidos que más tiene eritritiol en estos animales son la placenta, secreciones vaginales. Entonces, al estar en contacto, esta persona va a infectarse. Como también tomar la leche no pasteurizada o derivados lácteos. Entonces, así es como se van a infectar ahora con la patogenia. Bueno, la brucela va a ser pagocitada por el macrófago. Entonces, esta brucela va a inhibir lo que es el complejo fagolisosoma. Que normalmente cuando una bacteria entra al cuerpo, el sistema retículo endotelial, lo que va a hacer es que va a pagocitar a esa bacteria y va a unir el fago con el isosoma para poder destruirla. Pero en este caso, la brucela va a inhibir esa unión. Entonces, no va a poder ser degradada. Entonces, va a quedar viviendo en ese macrófago. Y luego va a multiplicarse intracelularmente y se va por el torrente sanguíneo. Y llega a ciertos órganos que tienen mayor sistema retículo endotelial. Como, por ejemplo, el vaso, el hígado, que luego van a resultar en una hepatosplenomegalia, médula ósea, los ganglionfáticos también. Y, pues, también puede llegar a esta enfermedad como es sistémica, al aparato digestivo, sistema nervioso central, el riñón y, pues, el aparato respiratorio. Y, bueno, acá podemos ver la hepatosplenomegalia. Y también, como dije, se va a ir hacia lo que es la columna vertebral también. Y la articulación que va a estar más afectada aquí es la articulación sacroillaca. También se va a ir hacia los ganglios linfáticos. Con las manifestaciones clínicas. Lo que va a ocasionar esto es una fiebre ondulante, que va a ser más de 39 grados. Y esta temperatura, a diferencia de otras fiebres ondulantes, esta siempre va a ser fiebre. Nunca va a llegar a una temperatura que sea normal. Como se dice, la addirección. Y, predominantemente, va a subir esta fiebre en la tarde. Y se va a manifestar, tanto en la fase aguda, es propio, es característico, lo que son las arterias de rodillas, también la fiebre ondulante, escalofríos nocturnos, cefaleas, sudoración, miagias, tos seca. En cambio, cuando esta enfermedad está en su fase crónica, va a tener una característica, que va a haber artritis, espondilitis, en esta parte sacroiliaca, ¿no? Y va a haber una hepatosplenomegalia, que no la encontramos en el caso de que fuera agudo. Aquí vemos signos y signos clínicos, que la fiebre ondulante va a manifestarse en una mayor proporción. Los dolores articulares también son característicos, la sudoración nocturna también. A diferencia de los otros, que no son tan específicos que digo. Ya, con respecto a las manifestaciones focales, como dije, esta enfermedad también es sistémica. Y también va a manifestar lo que es orquieperimilitis, oseumilitis vertebral, granulomas hepáticos, endocarditis de válvula órdica. Quiero hacer énfasis aquí porque esta brusela sirve para poder hacer un diagnóstico diferencial con otras bacterias, porque bacterias como estafilococos irus van a infectar lo que es la válvula mitral. En cambio, esta brusela es una excepción. Va a irse aquí al corazón y va a dar una endocarditis de la válvula aórtica. Y bueno, también vamos a tener compromiso pulmonar, hormonal, también puede ser enfermedad articular, hallazgos oculares, y pues, pero eso no son tan frecuentes, ¿no? Lo que tenemos más frecuente son estos de aquí, en una enfermedad crónica. ¿El diagnóstico cómo va a ser? Pues, el diagnóstico primero se va a dar por serología. ¿Qué? Ya. Se va a dar por serología y pues, esto se llama rosa de bengala. Y luego se va a hacer por cultivo que es el estándar de oro o mielocultivo o mielocultivo. Que ya les voy a explicar ya aquí. ¿Cómo hacemos este algoritmo diagnóstico de labrocelosis? Como dije, la serología inicial es la rosa bengala, que es la prueba de rutina. Y si sale positivo, bueno, tratamiento. Si sale negativo, se hace las pruebas serológicas específicas. Que se va a hacer una rutinación en tubo echándole este, este compuesto, el mercautu etanol. Que esto lo que va a hacer es poder diferenciar entre una fase aguda y fase crónica. G es de la fase crónica la inmunoglobulina G y esta de la fase aguda la inmunoglobulina M. Bueno, acá tenemos si sale negativo recién se va a hacer el hemocultivo o mielocultivo. y si sale positivo, bueno, ya el tratamiento, ¿no? Aquí, como dije, hay siempre dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, pues, podemos hacer aglutinaciones en los cultivos. En la fase crónica, más prevalentemente en el ocultivo, ¿por qué? porque ya está relacionado más a la médula ósea, bióxia de tejidos lesionados. Como dije en la crónica, hay prevalencias de hepatosplenomegalia. El tratamiento, bueno, el tratamiento podemos verlo en tres esquemas, como esquema A, B y C. Bueno, acá tenemos en pacientes ambulatorios que van a ser adultos o niños mayores de ocho años. Se les va a dar tetraciclina, 500 miligramos urbido oral con extractomicina, pero va a estar contraindicado en embarazadas. Por eso no no se no es prevalente usar extractomicina. En cambio, el medicamento de elección sería doxiciclina más rifanmicina. Pero acá también tenemos otros otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, rifanmicina por biobrar más trimetropin y metafalcol. el esquema C si los pacientes en los que se han fracasado en los anteriores tratamientos o están contraindicados, lo que se le va a dar son rifanmicina y se le puede dar más doxiciclina. cápsulas de 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. Y bueno, los casos clínicos que tenemos es paciente de 46 años llega y consulta por presentar fiebre y dolor lumbar y vemos que este dolor lumbar es de 6 meses, o sea, ya se ha vuelto crónica y la fiebre también. Y la fiebre no es constante, o sea, la fiebre es ondulante y como dije, se va a presentar escalofríos nocturnos como también sudoración y este paciente se va a sentir un día caído y ha bajado 8 kilos. ¿Por qué? Porque como dije, esta brusala también puede afectar lo que es la médula ósea y la médula ósea es productora de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, entonces va a haber una disminución de esta célula y se va a dar lugar a una anemia. Es de campo este señor y su trabajo consiste en fainar animales y utiliza el agua de arroyo para su consumo y está en contacto con roedores digamos que se ha transmitido porque ha estado en su granja junto con los demás animales y pues todo esto tiene su mecanismo de transmisión y bueno, le sacan una radiografía de tórax y es normal. tenemos otro caso que un trabajador rural que no usa agua potable que tiene sudoración nocturna pérdida de peso lumbargia como ya les había dicho que su sitio predilecto de esta brusela le gusta estar en esta articulación sacribriaca y lo más probable que es que sea una zoonosis a brusela abortus canis melitensis suiz pero como dije el que más es frecuente aquí en américa latina es melitensis el diagnóstico final como se da pues primero por su gira pero los efectivos si los ocultivos salen negativos pues vamos a ver que la anatomía patológica también va a manifestar granuloma en este caso de la brusela sería de tipo no casioso y diagnóstico diferencial sería con tuberculosis que tuberculosis si es un granuloma gaseoso entonces esto es ya hallazgos isopatológicos y bueno el cultivo es el método diagnóstico más específico y tenemos otra casa clínica que si una paciente presenta fiebre dolor lumbar que es crónico o la fiebre no constante como el otro caso que vimos y bueno eso es todo muchas muchas gracias jennifer chicos si tuvieran preguntas por favor déjenlo en el chat para ir leyéndolas nos dicen si podría repetir la parte de anatomía patológica esta parte de aquí verdad si ya bueno como dije esta brusela es a ella le gusta estar en la parte de las articulaciones y más predominantemente en la articulación sacroiliaca en una radiografía se puede ver que estas vertebradas van a estar achatadas y propio del daño generado por esto entonces si le hacen una biopsia van a ver en la anatomía patológica que presenta granuloma no caseoso en el caso de brusela pero haciendo un diagnóstico diferencial porque puede parecerse a una tuberculosis que es un granuloma caseoso porque tiene como forma de pus alrededor de punto blanco y cultivo como dije que es el más específico pero porque no se hace cultivo primero y serología después pueden preguntar no pero no se hace porque el periodo de evolución es de una a tres semanas para que recién pueda para que recién pueda aparecer en el cultivo entonces no es recomendable porque demora mucho por eso se hace la serología rosa de bengala y se utiliza este cultivo así para poder diagnosticar ya aquí está como dije la serología que es la rosa de bengala y el cultivo que se va a llamar rosa castañera y acá tenemos el esquema de diagnóstico primero se va a iniciar con rosa de bengala y luego se va a proceder a echar en mercato etanol porque estas van a mostrar una IgG y una IgM pero no se va a poder diferenciar si es agudo o es crónico entonces lo que hacen es echar este compuesto dos mercato etanol y ahí recién se va a poder diferenciar si esta enfermedad es aguda o es crónica por esta inmunolubina M o G entonces se va a hacer cultivo que los cultivos pueden ser hemocultivo o mielo cultivo y ahí recién va a salir el dispositivo para tratamiento otra pregunta tienen muchas gracias por la respuesta chicos si tuvieran alguna otra pregunta más dejen un chat por favor tenemos otra pregunta que nos dice si puede haber una infección transplacentaria bueno infección transplacentaria no porque nosotros no tenemos ese azúcar eritritiol lo que si nos haría sería que la madre tenga a su bebé y recién se infecte con la leche materna de la madre gracias por la respuesta tenemos otra pregunta los participantes nos dicen cuál es la diferencia entre hemocultivo y hemocultivo bueno la diferencia es que el hemocultivo pues se va a cultivar agar de de sangre y un hemocultivo ya sería propio sacar de la médula ósea para hacer el cultivo es la diferencia muchas gracias por la respuesta chicos si tuvieran alguna otra pregunta más por favor díjenlo en el chat y uno de los participantes nos piden si podría repetir la parte de generalidades por favor perdón no te puedo escuchar los chicos nos piden si podría repetir la parte de generalidades y otra pregunta sería cuál es el tratamiento del primer trimestre del embarazo ya bueno las generalidades que tenemos pues es una bacteria que su forma es cocobacilo gran negativo y es una zoonosis porque tanto puede ser los portadores cabras ovejas el ganado vacuno cerdos y perros pero esto ya se ve en otros países más frecuente pero en nuestro medio que es América Latina la especie más predominante más frecuente es la mellitensis que va a infectarnos por tomar leche no pasteurizada y bueno su factor de virulencia va a ser el antígeno lipopolisacarido porque es propio de una gran negativo y su crecimiento como es lento de una a tres semanas no es recomendable hacer primero un cultivo sino que se hace primero la serología de rosa de bengala ya con respecto al tratamiento el tratamiento de elección siempre va a ser reifamicina más doxyciclina eso es lo que se va a dar tanto una mujer embarazada o como pacientes que han fracasado los otros tratamientos porque aquí hay que tener mucho cuidado con la estrectomicina porque está contraindicado en las embarazadas y niños menores de ocho años muchas gracias por la respuesta a los chicos te agradecemos mucho por la ponencia y cómo podrían obtener la diapositiva de los chicos quizás enviarlos por instagram o cuál sería la modalidad podría enviar por bueno no sé si todos están por el grupo de whatsapp podría enviar por ahí genial muchas gracias chicos nos vamos a enviar los diapositivos por el grupo bien agradecerte Jennifer por la ponencia del día de hoy excelente la verdad y te agradecemos a nombre de sus ciendas y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias unas últimas palabras por favor ha sido un tema muy chiquitito pero espero que vayan podido entender es mi primera vez como ponente y muchas gracias por su atención a todos y buenas noches bien muchas gracias y también agradecerles a ustedes chicos por haber participado en esta ponencia en breves minutos enviaremos el link de quizis nuevamente gracias chicos